Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, como dirían en el mundo del podcast, porque no sabemos muy bien cuándo podéis tener acceso a este videotutorial, bueno, a este paseo por Google Chrome. Como veis, ando editando el curso, Herramientas Web 2.0 para la enseñanza de personas adultas, soy identificado como Gorka Fernández Mínguez, de hecho soy Gorka Fernández Mínguez, y estoy navegando con Chrome, de hecho es el navegador que últimamente estoy utilizando, los últimos años es con el que más navego, con Chrome, más que nada por las facilidades que me da de integrarlo con otros servicios Google y también con las extensiones, que ahora os comentaré un poquito lo que es. Antes utilizaba Firefox, previamente utilicé Netscape, poco he utilizado, el Explorer, realmente Explorer está en desuso, según el Economista.es, parece que Chrome desbanca a Explorer como navegador más usado en Internet, ahí veis la caída de Internet Explorer y la subida de Chrome, junto con Mozilla Firefox, que anda también bajando, y tenemos a Safari, que sería el navegador que utilizan los diferentes recursos o plataformas que utilizan Apple o iPhone, iPad, Macs, todos estos vienen por defecto con Safari. Bueno, bien, ¿por qué utilizo Google Chrome? En principio, como veis, es bastante intuitivo, aquí tenemos la opción de ir para atrás, la opción de ir para adelante, refrescar, ir a casita, o la página de inicio, cualquier palabra que yo genere una nueva pestaña y cualquier palabra que yo pusiese en la barra de navegador, por ejemplo, podemos poner Play, pues me aparecería, es decir, puedo utilizar el propio navegador como buscador. ¿De acuerdo? Bien, también tiene lo más útil que existe, es esta posibilidad, la posibilidad de integrar extensiones, es decir, yo puedo utilizar la barra de extensiones para no tener que ir directamente aquí, en el navegador, a esos sitios, es decir, no tendría por qué ir a Twitter ni abrir Twitter, sino que tengo la posibilidad de tener abierto Twitter. Bueno, en este caso tendría que loguearme, porque he actualizado hace poco el Chrome, porque he tenido algún problemilla con él, pero problemilla de instalación y se me ha solucionado todo con el Google Chrome Canary, que es el navegador o la versión que viene en el futuro, está en versión beta, que viene a ser en versión probabilidad. Para que os fijéis, voy a loguearme, voy a entrar en Twitter para que veáis cómo puedo yo gestionar mi Twitter desde el Google Chrome. Me da las felicitaciones por haberme autentificado satisfactoriamente. Y si os fijáis ya, me aparece el Silverbird, que es el nombre de la extensión, y aquí me aparecen los diferentes tweets. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, pues tengo las posibilidades de ver las menciones, tengo las posibilidades de ver los mensajes directos, e incluso tengo la posibilidad de publicar un tweet, con lo que me permite el hecho de poder copiar una dirección que me haya resultado interesante y automáticamente tuitearla, escribirla, tuitearla. Bien, esto es una de las aplicaciones. Otra de las extensiones es el AdBlock, que me bloquea los anuncios. Bueno, otra de ellas es el Evernote, que es otro recurso, que tengo que loguearme también, el traductor de Google, y también tendría el Pinterest. Tendría la opción de realizar diferentes pins a las diferentes páginas que pueda yo considerar de interés publicar en esta red social que se llama Pinterest. ¿Os suena un poco, y quizás alguno o alguna no conozca lo que es Pinterest, lo conozca lo que es FadeLay o Evernote? Quizás hasta alguno no sepa muy bien lo que es Twitter. Bueno, tampoco hay por qué saberlo. Lo importante es que sepáis que Chrome me permite gestionar otras aplicaciones que están fuera de Google, integrarlas en ellas. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, simplemente me tengo que venir aquí, a más herramientas, y en herramientas pongo a extensiones, y en extensiones puedo instalar las diferentes extensiones que considero oportunas. Como veis, aquí tengo el AdBlock, tengo el punto de Pinterest, y diferentes cuestiones que podéis ir viendo y revisando. Me da muchas posibilidades esta herramienta, este recurso, con lo que creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Yo prefiero navegar con Google Chrome a navegar con Firefox y con Internet Explorer. Ahora, vosotros y vosotras mismas. ¡Un saludo!